Muy buenas a todos, yo soy Oce y este es un nuevo vídeo de estos que os gustan, de cosas esotéricas, cosas misteriosas, cosas que son difíciles de ver, que las buscáis en Google, pero que luego, en persona, son más difíciles de encontrar y por eso hacemos este vídeo. Hoy vamos a estar viendo dos cosas muy misteriosas. Una es el Stonehenge, que es una de las piedras más misteriosas que hay en el mundo y no se sabe por qué. Y otro, ya que estamos aquí cerquita, es ir un poquito más al oeste de Londres, hacia Bath, que son unas termas romanas que dicen que si bebes de esas aguas, bueno, son totalmente curativas y puede llegar a curar enfermedades terminales. Así que estos dos van a ser los spots de hoy, del vídeo de hoy, y bueno, sin más dilación, vamos a empezar por Stonehenge. Para ir al Stonehenge, desde Londres, se tarda una hora y media. Los tours se pueden reservar con Civitatis, que es como normalmente los reservo yo, y os dejaré el enlace en la descripción. La entrada a este misterioso lugar vale unas 21 libras, pero si reservasteis el tour, pues como yo, con Civitatis, pues os saldrá desde Londres unos 40 y ya está incluida la entrada en el tour. Bueno, y por fin estamos en el Stonehenge, después de haber hecho la rutita con el bus, y os enseño un poquito lo que es el Stonehenge. No sé si podréis sacar tomas de dron, yo creo que sí, para enseñároslo por arriba. Tiene una forma muy peculiar, dicen que el lugar transmite mucha energía. Fijaos que son unas piedritas, que desde aquí no se ven la forma circular, pero que si la vemos desde una toma aérea, pues sí que se pueden ver la toma circular, y aparte tienen como unas zanjas, y fijaos aquí, aquí se ve, mira, aquí se ve que tienen como unas líneas en el suelo que hacen como una especie de dibujo junto con las piedras. O sea, no solo son las piedras, sino todo lo que tiene que ver las piedras con las zanjas a nivel aéreo. Os explico, hay tres teorías de lo que es el Stonehenge. La primera, y menos tenebrosa, es que simplemente era un control de ganado o de personas a la zona, y por eso tenían esas formas aquí alrededor, y detrás estaban las piedras que de alguna manera serían como barrera o punto final. Segunda teoría bastante fuerte, es que es un templo al dios del sol, y es que ese templo al dios del sol, se sabe porque se reunían muchos druidas en el solsticio de verano, hasta hoy en día, cada año se reúnen los druidas aquí, y hacen como una veneración al dios del sol aquí en el Stonehenge. Y la tercera y más tenebrosa historia y teoría es que era un templo o un lugar donde se hacían sacrificios de animales y sacrificios de humanos hacia antiguos dioses, para recibir muchas bendiciones terrenales o posteriormente celestiales o donde fueran, en el más allá, una vez muertos. Son muchas teorías las que se sacan, no se llega a saber 100%, puesto que esto del Stonehenge hace más de 5.000 años que se construyó, y es muy difícil, se han visto muchos historiadores, muchos científicos, muchos arqueólogos involucrados en el Stonehenge, y no se ha podido saber todavía el porqué y el origen de todo esto de las piedras. Os los dejo ahí, comentad abajo si habéis conseguido averiguar algo, o si en el momento que estéis viendo el vídeo ya se ha sabido algo y se comenta para saberlo. Y nada, nos vamos al siguiente punto, que nos vamos hacia Vaz. Fundada por los romanos en el año 52 d.C., tal vez puede decirse que Vaz es la ciudad más bonita de Inglaterra. Con más de 5.000 edificios protegidos, no es de extrañar que la UNESCO la haya declarado Patrimonio de la Humanidad. Si quieres ir hasta Vaz, desde Londres tardarás unas dos horas y media aproximadamente en coche o en bus. Y es que Vaz se convirtió durante el siglo XVIII en uno de los lugares más elegantes y exclusivos del país, siendo la única ciudad romana hoy en día en Inglaterra. Esto de aquí, esto de aquí que estáis viendo es el Gran Baño. O sea, aquí pensad que los romanos se bañaban. Esta es la zona del Gran Baño. Se bañaban y tenían, fíjate, estatuas por todo el Gran Baño arriba, en honor a los emperadores y a los conquistadores y soldados de Roma. Fijaos que tenían en cada zona de los laterales, tenían fuego, porque también se eran baños nocturnos, no solo por el día, sino también se iluminaban por la noche y vinieron aquí a hacer baños. Pensad que esto está justamente al lado de la calle que la gente paseaba, porque mira, fijaos, está el baño aquí, y aquí la gente está paseando y está comiendo. O sea, son unos baños que están en el centro de la ciudad, se descubrieron, ya os digo, en el siglo XIX, porque quedó enterrada todos los baños y se pensó al principio que era un templo, pero luego al ir descubriendo lo que era, eran unos tremendos baños que enyacen de un manantial natural que ahora veremos. En uso, ahora mismo diría que no está, porque el agua está más verde que la lechuda. O sea, que imaginaos, bonito es el Gran Baño, pero en uso es 100% que no está. La cabeza que estáis viendo ahí es de Sulis Minerva. Minerva era la diosa de la sabiduría en la que protegía Roma, y era, digamos, el dios central que protegía estas termas. Entonces, esa diosa que está hecha en oro estaba en los aposentos interiores. Esto para los romanos o para los ingleses que estaban aquí, los romanos, no lo podían ver, puesto que esto tenía que estar en una situación interna, donde solo podían ver los sacerdotes y siempre tenían una ofrenda, una llama delante suyo. Esas estatuas llegaron a tener seis capas de oro encima, porque, claro, pensad que si tiene una ofrenda de llama delante suyo, la oscurecía siempre la estatua y tenían que estar puliéndola, y con ese pulimiento perdían el oro. Se llegó a barnizar mediante los descubrimientos que se han hecho hoy, seis veces con oro, dos al fuego y cuatro posteriores con barniz normal, pero para que veáis la importancia de mantener siempre ese oro y ese brillantor de la diosa que mantenía esto, hubiera una potencia natural que no existía, y era alucinante. Imaginaos que solo existe en vuestro país una cosa así, vamos, en esa época era algo increíble, por eso se mantuvo y se veneraba tanto a la diosa que en teoría era quien hacía este milagro que fuese posible. Eso de ahí que veis, bueno, que os estoy enseñando esto de aquí, es el lugar sagrado donde sale el agua caliente de manera natural, y os estaréis preguntando, oye, ¿por qué es tan difícil que salga un manantial así en todo un país, en Inglaterra, vengan los romanos, se enamoren, se piensen que es Minerva que ha venido aquí y ha puesto todo el agua caliente? Bueno, pensad una cosa, el agua que se genera así es porque hace miles de años la lluvia, cuando cayó el agua, no se quedó en las primeras capas de la tierra, sino que se filtró muy profundamente a unos 3.000, 4.000 metros de la tierra y ahí se quedó. Normalmente de ahí no sale, a no ser que haya una falla, una falla es como una grieta que justamente hay aquí, en Bath, que se llama la falla de Penny Quick. Y esa falla hace que con el calentor del agua donde residen esas aguas más profundas, hace que por ahí salga brotando, digamos, ese vapor que hace que junto con el agua en superficies más superiores, venga siempre agua caliente. Y de ahí lo que estáis viendo es eso, no es Minerva, no es nadie de nadie que lo haya generado, sino que en épocas anteriores, esa agua al filtrarse, pues bueno, y el calentor de la tierra ha hecho que salga el manantel de agua. Explicación de Oce Top. Mira, esta era una piscina de inmersión, la llamaban la Inmersion Pool, porque esto se llenaba bastante, era una piscina profunda y aquí la gente hacía baños profundos para meterse todo el cuerpo y llenarse de agua caliente todo el cuerpo, si a lo mejor no era muy profunda, como la anterior, la del Great Bath, que era simplemente por cintura, esta pues medía unos dos o tres metros de profundidad y hacían los baños aquí profundos. Esta la llaman Natatio, Natatio, no sé si se ve, es una piscina que sería la de hoy en día para nadar, hacer largos, allí se ven como una recreación de lo que es, pero era una piscina para hacer largos y poder nadar y hacer ejercicio en el agua. Esta piscina imagino que no sería del todo caliente, porque en agua caliente hacer largos es un poco difícil, pero bueno, ya veis que los manantiales no solamente eran para hacerse baños calientes, sino también había frío, sino también había moderada de agua templada y podían hacer hasta ejercicio con las Natatios, que se llaman ahí. Esta es la sala más caliente que tenían esas torretas, eso eran simplemente reposaderos de un mosaico que había encima para aguantar todo un mosaico de teselas, que se calcula que habría medio millón de teselas, eso sería una cosita así, para que lo veáis, esto lo he visto ahora, ¿veis? Todas las teselas eran un gran mosaico de un recinto romano precioso, o sea, esto la verdad es que ahora se ve muy feo, muy romanizado, así muy, 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 muy historia, pero la época estaría muy, muy chula. Y aquí tenéis justamente al lado el frigidarium, creo que se llama, que esta zona redonda, que estáis viendo, que incluso está lleno de dinero, porque la gente tira dinero porque cree que va a simbolizar algo de buena suerte en un futuro, esta era la zona que utilizaban al salir de aquí, de la zona caliente, y se venían a la zona fría. Esto tenía metro y medio, más o menos, lo que podéis ver, y aquí lo utilizaban para cerrar los poros y, bueno, terminar los baños siempre con agua fría. Recomendación, siempre que terminéis los baños, siempre, en cualquier manera, siempre tenéis que ir con agua fría, que es la manera más sana y más natural. Me sorprende porque la gente está tirando aquí monedas como en cualquier fuente, como si fuese la Fontana de Trevi. Y yo, como en cada viaje, que estoy más loco que una porra, dicen que esta agua viene del suelo, según ellos, bendecida por Minerva, es agua del manantial de Gran Bretaña, está caliente, o sea, y huele hasta un poco mal, pero bueno, esta es una agua que está simplemente bendecida, según Minerva, es la única agua, la única agua que sale de un manantial de Londres, bueno, de Londres, de toda Inglaterra, y tiene que probarlo. Si me cura, como si le curó a la lepra al romano, pues está bien, porque no tengo ninguna mal, pero bueno, me va a venir bien. Malísima, malísima, sabe un poco como a huevo podrido, o tiría, sabe un poco a huevo podrido, y es un poco caliente. Bueno, esperemos que me cure de la lepra, si en un futuro me da. Pero bueno, dejamos ahí, me quería despedir el vídeo probando agua del manantial, bendecido por Minerva, espero que os haya gustado un poquito, hubierais tenido una idea diferente de lo que es Inglaterra, la única cosa romana, manantial romana que tiene Inglaterra. Me despido de vosotros, estaremos viendo más cositas, a lo mejor por Inglaterra, y si no por España, y nos vemos, espero que os haya gustado. Cualquier comentario me dejáis abajo, y si no, suscribís para ver los más vídeos. Hasta luego, chao, os quiero.